Si mañana ya no estoy aquí, hazme este favor. Si mañana no despierto, no te enfades con Dios, porque me llevo entero todo el corazón, los momentos compartidos, lo mucho que he recibido. De las mieles la más dulce, la que tu boca me dio. Si mañana no despierto, búscame en el aire tibio, porque seré las caricias blancas como los lirios. Estaré en el nido del pájaro, que atento canta la flor, en la copa de los árboles enamorados del sol. Si mañana no despierto, estarás en el crepúsculo, escuchando las canciones de los duendes de la noche, atrapando el perfume que emanan las verdes plantas, el rocío que atrevido, sin preguntas, besa a tantas. Si mañana no despierto, no lo olvides. Te he amado, poniéndote por encima hasta de lo más sagrado. Bendito sean los días en que a tu lado viví, por el desfile de horas en la que nunca sufrí. Si mañana no despierto, no quiero que te pongas triste. Recuerda con cariño lo que a mi lado viviste. Si mañana no despierto, no digas que no era mi tiempo, porque Dios no se equivoca, y su tiempo es perfecto. Si mañana no despierto, hijos míos, les confieso que han sido el más grande regalo que Dios me pudo haber dado. Que caminen por la vida, honradamente y con ejemplo, hasta que permita a Dios que tengamos un reencuentro. Si mañana no despierto, hermana o hermano de mi corazón, quiero que sepas que en mi vida fuiste una gran bendición. No llores ni te lamentes, eleva por mí una oración. Si mañana no despierto, y eres el amor de mi vida, no pienses que estoy muerto, piensa que estoy dormido. Llévame en tu corazón, por el resto de tu vida. No muere quien dice adiós, solo muere quien se olvida. Si algún día quieren verme, ya extrañarán mi presencia. Búsquenme en un jardín, en las flores y en su esencia. Búsquenme en las mariposas, en las aves, en las rosas, en los ríos de agua clara, y en la tierna caricia del viento sobre su cara. Si algún día dije te quiero, salió desde muy adentro de mí. No me gustan las mentiras, siempre digo lo que siento. ¿Y por qué digo todo esto? Ni yo mismo lo acierto. Pero hoy quiero vivir intensamente. Quiero vivir intensamente. Por si mañana, por si mañana no despierto. Soy Galeano. Y aquí estoy. Hablándote desde lo más profundo de mi corazón. Para mí no más profundo de mi corazón. Gracias.